Antes del partido en el Madrid se repetían las mismas consignas. Intensidad, hay que jugar bien. Ramos puso más énfasis con la nueva pareja, Kedira y Jarremendi. A Bale le tocaba esperar. De los buenos propósitos a la realidad pasaron pocos minutos. Cristiano tardó poco en toparse con la red del Atlético y con el mazazo del gol. Cara descompuesta aunque quedaban 80 minutos. El poco peligro del Madrid llegó de la cabeza de Benzema y Cristiano lo vio de lejos. No le salían las cosas. Pidió perdón a Isco y luego intentó buscar la solución con el malagueño. Los dos parecían decir que el problema venía de atrás. Y Ramos le decía a CR7 que se acercaran ellos. La culpa no es de entrenador, la culpa es de los jugadores. No estamos bien, yo no he estado nada bien, muy mal. No estamos a gusto. Jugando más sin balón creo que es un problema de velocidad. Ancelotti buscó esa velocidad con Bale y Modric. El debut del galés no solucionó los problemas de juego. Benzema ya esperaba ser el siguiente cambio. Pero el sacrificado fue Isco y el público explotó con Ancelotti. No porque Isco estaba jugando mal. La solución para Ancelotti, centros para Morata. La del juego sigue estando lejos, como los rivales. Yo ya vi distancias más grandes y cogemos. Ref дня. Ya, ya. 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 Y ya. Gracias.